¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades Desde el mundo de mi corazón ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Desde la ciudad de México les deseamos muchas felicidades ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Yo te deseo felicidades Yo te deseo felicidades desde el fondo de mi corazón Yo te deseo felicidades Desde el fondo de mi corazón Yo te deseo felicidades Desde el fondo de mi corazón ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.